Música Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo derrotando bosses del canal En este caso concreto volvemos a abordar a Elden Ring, otro de los bosses de Elden Ring Y el boss va a ser Sombra de Cementerio Sombra de Cementerio, depende de como te lo tomes, puede ser un boss Toca pelotas o depende de si utilizas una ceniza de guerra que te aporte daño sagrado O alguna imbuición que yo de momento no he encontrado que te aporte también daño sagrado Pues perfecto porque la vais a matar con la mirada En este caso concreto yo utilizo una ceniza que te aporta sagrado Y tiene un golpe cargado que lanza una onda hacia adelante Y le hace muchísimo daño que te lo cargas de 4 golpes Y ya os digo, no me acuerdo ahora como se llama la ceniza de guerra Pero bueno, si lo buscáis en la wiki lo vais a encontrar Entonces, yo me lo cargo de 4 golpes Y os digo, no tengo mi personaje ni chetado ni mucho menos Una recomendación que suelo hacer O voy a empezar a decir ahora en algunas dungeons Es por ejemplo, si los enemigos que te salen en las dungeons son débiles A X daño, por ejemplo a sagrado Yo que sé, a fuego, a hielo, a lo que sea Por norma general el boss también es débil a eso Entonces, esta dungeon era de esqueletos o no muertos Y demás, o muertos ya vivientes o no sé cómo se les llame Bueno, pero eran esqueletos Y el boss, aunque no es un esqueleto como tal Parece más un espíritu Pero también es muy, muy, muy débil De hecho al daño sagrado Cuando yo le pegaba sin imbuir el arma en sagrado No le hacía una mierda O sea, le quitaba vida Pero, vamos, le tendría que ver Lo hubiese pasado mucho peor Sin embargo, con el sagrado le mantienes un poco a distancia Él se teleporta de un lado a otro Cargas con esa ceniza de guerra un golpe Y le lanzas la onda y le revienta O sea, ya os digo, de cuatro golpes Si por ejemplo tenéis las cenizas duplicadas Tenéis por ejemplo dos armas Y me imagino que lanzará dos ondas Pues igual de dos ataques te lo cargas Literal, no lo sé porque no lo he probado Pero es muy probable Entonces, yo todavía no me he duplicado ninguna ceniza de guerra Pero ya he visto donde las venden Para duplicarlas y tal Y seguramente pueda ser que lo hagan Lo que pasa es que no tengo ahora muchas cenizas de guerra Mágicas, por así decirlo Y tampoco quiero esperar a conseguir alguna más Así que lo he dicho, gente Nada más Eso Se acabó Vais a ver el combate Y punto Os lo cargáis Facilísimo A derrotarlo Pues aquí hay que tener cuidado Porque encima te metes morreja el cabrón Pero le pego una santa hostia con el Qué pena que no tenga para imbuir en sagrado Creo Voy a grabar objetos No sé si esto será En mi túnel, en el plano No sé si el resto de las ruinas Ah, no Tengo veneno No sé si el resto de las ruinas No sé si el resto de las ruinas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!